¡Hola amigos de Pitstop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y estamos acá desde Cibatea porque estamos probando la VGD Tank, su camioneta más grande, la full size 7 puestos con 500 kilómetros de autonomía, 480 caballos de fuerza y vinimos hasta acá para probar lo primero, que los cargadores de Telper le funcionarán y al parecer es que sí, pero en este caso no vamos a cargar. La idea es ir hasta Girardot, ida y vuelta sin una sola carga y ver cómo nos va, así que vamos a ver qué tal es la camioneta. Bueno acá antes que nada lo primero que les quiero decir es que para que la VGD cargue tenemos que conectarle el tipo de puerto AC y acá tenemos este adaptador que nos lo incluye la marca, el conector público es este que tenemos acá pero lastimosamente no le cabe acá a la camioneta, vamos acá a desconectarla y este es el puerto que tenemos acá, si se dan cuenta es un diseño bastante similar pero este es un poco más pequeño. VGD afortunadamente nos incluye el adaptador para poder conectarla a la red de carga pública y nada, nos vemos en Girardot. Bueno acá en este momento estamos en la estación de Melgar, la de Telper, la VOLTEX, ya fuimos hasta Girardot, hicimos algunas vueltecitas por acá y ya volvimos acá. Tenemos aproximadamente el 80% de carga, 350 kilómetros de autonomía, ya hemos recorrido casi 200, entonces la teoría dice que podemos llegar a Bogotá e incluso ir un poco más allá sin cargar y y vamos a ver qué tal nos sigue yendo. Mañana sí van a ver toda la prueba como siempre. Y bueno, ya estamos acá nuevamente en Bogotá, ya recorrimos alrededor de 380 kilómetros con la camioneta, acá en este momento está cargando en un cargador de 74 kilowatts, está bastante bien, bastante rápido y ya más adelante les contaré el tema de consumo y tema de autonomía. Llegamos acá con un 8% de carga pero eso tiene una razón y es que pues veníamos subiendo de Girardot hacia Bogotá, un ritmo bastante interesante y pues unas por otras. Y bueno, ahora sí hablemos de lo que es el VGD Tank. Lo primero es hablar de su parte estética que la verdad es bastante bonita, bastante imponente y es bien similar a su hermana mediana, la VGD Song. Un dato interesante y muy bonito es que como se pueden dar cuenta estas luces alumran acá en azul cuando tienen la luz ya prendida, se ve bastante bonita. Tenemos esta parrilla acabada en plástico negro con estas pequeñas líneas acá en cromo, logo VGD al centro y acá en esta parte tenemos la cámara de visión frontal. En este caso tenemos rines de 22 pulgadas, sí, rines de 22 pulgadas con frenos Brembo. Estos frenos son de aproximadamente 15 pulgadas con calipers de 6 pistones adelante, calipers de 2 pistones atrás. Frena bastante bien, ahorita cuando hablemos del manejo les sigo contando. Las dimensiones son de 4.8 metros de largo, 1.9 metros de ancho, distancia entre ejes de 2.8 metros y bueno, hablando de su parte trasera, lo primero es que tenemos acá esta luz LED que la recorre del lado al lado la hace ver bastante deportiva y en la noche se ve espectacular. A la izquierda tenemos logo EV, que quiere decir que este es un carro eléctrico, al centro tenemos el Build Your Dreams, que por si no sabían eso significa VGD y a la derecha tenemos el Tank, que es la designación de este modelo. Entrando a hablar de temas de baúl, tenemos un portón totalmente eléctrico, acá está en disposición de 5 sillas y en esta configuración tenemos 940 litros de espacio, si subimos la tercera fila bajará a 230 litros. Algo interesante que nos incluye la marca, es que acá tenemos en el doble fondo, un cargador o un adaptador, acá tenemos el enchufe de tipo 2 al conector de VGD y también nos incluye este cable, que es un conector trifásico para poder enchufar la camioneta a una toma de casa de las de siempre. Tenemos acá el kit de reparación de pinchazos, el triángulo, todo lo necesario. Y bueno, entrar a mirar esta camioneta por dentro es subirse casi a una nave espacial. Lo primero es que tenemos esta pantalla central de 15 pulgadas, tenemos también tablero digital, este volante forrado en cuero que se ve bastante bien, pero vamos a encenderla para que haga la magia. Gracias señor del bus, eres muy amable. Gracias por dejarnos grabar. Continuando con lo que les venía diciendo, tenemos el tablero totalmente digital que tiene varios modos de visualización, acá estamos como en el modo futurista, creo que es que se llama, el modo moderno, perdón. También tiene el modo consciente y el modo clásico, que el clásico pues nos va a mostrar dos relojes un poco más acercados a lo que vemos en un motor a combustión. Algo interesante es que desde acá tenemos un menú donde podemos buscar el tiempo de aceleración, ahorita vamos a ver el tiempo de aceleración, pero bueno. Siguiendo acá por el centro tenemos esta pantalla central, ya les había hecho de 15 pulgadas, que funciona con Android, pero una cosa curiosa que realmente no me ha gustado mucho es que no tenemos Play Store y tampoco podemos tener Apple CarPlay ni Android Auto. Lo único que tenemos es una cámara en 3D bastante interesante, que cosa interesante, podemos cambiar el color al carro. Eso está muy de acuerdo a si queremos tener un carro del color que sea, acá lo podemos poner y es la primera vez que lo veo en un carro así. Otra cosa interesante es que tenemos una dashcam, acá puesta en la parte de arriba, tenemos también cámara reversa, podemos tomar fotos, podemos grabar videos, eso está bastante curioso. Como ya es clásico en los VJ de modernos, tenemos que la pantalla central gira, pero acá no tenemos un inconveniente y es que ya queda bastante alta, entonces nos puede restar un poco de visibilidad hacia la parte de derecha, lo mejor es tenerla en posición horizontal. Más abajo tenemos dos salidas de aire acondicionado, que si uno tiene acá una bebida bastante grande, las van a poder enfriar bastante bien, eso me gusta, pero para enfriar a piloto o copiloto si están algo abajo, cosas de acostumbrarse. Acá tenemos todo el control de transmisión, es una caja de cambios que tiene drive, reverse drive, parking, acá el encendido start stop y acá tenemos la parte de las asistencias a la conducción, tenemos el mantenimiento de carril, acá el control de punto ciego y auto hold. Las otras asistencias, como el control crucero adaptativo y el frenado autónomo en caso de emergencia, las controlamos acá desde el volante. Acá más abajo tenemos dos botones bien interesantes para un carro eléctrico, lo primero es que desde este botón podemos controlar qué tan fuerte va a ser el frenado regenerativo, tenemos dos modos, modo standard y modo larger, en este último va a frenar más el carro, lo va a retener y por ende va a generar más recarga. Y el otro es que tenemos dos modos de manejo, modo eco que se ve azul y el modo sport que se ve acá rojo que nos cambia toda la visual y nos da los 500 caballos de fuerza de la camineta. Más atrás tenemos cargador inalámbrico, espacio acá para dejar alguna que otra cosa, dos puertos USB, una entrada para memoria SD para la dashcam y tenemos una entrada corriente de 12 voltios. En general este carro viene muy completo, realmente bastante completo, viene muy bien terminado y una cosa que no les había mostrado, estas sillas. Créanme que es de las mejores sillas que yo haya visto tanto por combinación de colores como por calidad, el cuero se siente bastante bien, tenemos costuras en contraste, calefacción y ventilación para las sillas del piloto y copiloto y ahora sí, vamos a verla atrás. Bueno, acá atrás tenemos un espacio realmente bastante bueno, esta silla está un poco más atrás de mi posición de manejo porque pues guardan la memoria y una cosa interesante es que tenemos el piso un poco alto respecto a lo que vemos en un carro a combustión y vean, si yo pongo las piernas me queda acá este espacio, si ya me logro estirar un poco ya queda un poco mejor sentado. La misma calidad de materiales que tenemos adelante la tenemos acá atrás en las sillas, en las puertas con acabados en combinación cuero y alcántara, realmente está bastante bien. Al centro tenemos un descansa brazos con dos portavasos bien interesantes y acá un pequeño espacio a terciopelado para guardar objetos pequeños. Como es carro eléctrico, no tenemos túnel de transmisión, entonces la persona que va a ir acá en la mitad va a tener buen espacio para piernas. Para espaldas no tanto por el tema del descansa brazos que puede ser algo duro. Ahora, acá tenemos el control de aire acondicionado que funciona de manera táctil, es de tres zonas en total, dos adelante, una zona acá atrás. Se ve bastante bien, tiene función del freno automático. Tras las puertas tenemos rejillas para guardar algún tipo de objetos, revistas y acá por último al fondo tenemos dos puertos USB tipo A y una toma de corriente de las de casa de 220 voltios. Acá el espacio está bastante bien, estas sillas se pueden reclinar pero vamos a ver qué tal son la tercera fila de asientos y qué tan fácil es entrar o salir. Bueno, el espacio acá atrás no es muy amplio y si tenemos esta segunda fila lo más hecha hacia atrás posible, yo no quepo, toca correrla un poco más hacia adelante, entonces este espacio es reservado para niños. No obstante tenemos acá dos portavasos, tenemos rejillas de aire acondicionado, tenemos acá luces LED. Si tenemos dos niños no tan grandes, van a ir acá perfectamente cómodos y algo que me gusta bastante es que la calidad del tapizado se mantiene en las tres filas de asientos, eso está bastante bien. Si ya queremos bajar las sillas, acá son 100% manuales, tenemos un tirador que esto se debería hacer desde el baúl y este es el espacio que nos queda para salir. Se puede decir que es relativamente fácil pero pues una persona que no tenga mucha movilidad no va a ser tan sencillo para correr las sillas y otras, es así. Y listo. Acá ya la tenemos en configuración de cinco pasajeros. Y ahora lo que todos quieren ver, el 0 a 100 en 4.4 segundos. Vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, para mirar el 0 a 100 lo primero es sacar en el volante, oprimir este botón, buscar el menú de aceleración, colocar el carro en modo sport, si no lo tenemos, acomodarnos, ponerlo derechito y acá lo tenemos. Como se pueden dar cuenta en el tablero nos muestra la camioneta como con una pista de carreras, acelerador a fondo y ténganse porque esto jala bastante. Según la ficha técnica son 4.4. Acabamos de hacer 4.29. Y bueno, luego de ver esos 4.2 segundos de 0 a 100, hablemos del manejo de esta camioneta. Como les dije, ayer fuimos hasta Girardot, Bogotá, Girardot, Girardot-Chía. Un recorrido de 380 kilómetros con una sola carga. Fuimos y volvimos perfecto. Algo que hay que tener en cuenta para mirar el tema del consumo y de la autonomía es que veníamos subiendo a buen ritmo. Entonces veníamos consumiendo más de lo que deberíamos haber consumido, pero muy seguramente este carro va a ser más de 450 kilómetros con una sola carga. Eso sí, habrá que tener en cuenta tanto la topografía, las vías, la cantidad de personas y sobre todo el peso del pie derecho del piloto. Ahorita ya tenemos 450 kilómetros recorridos y nos damos cuenta que es una camioneta ideal si uno quiere viajar y si uno quiere viajar en familia o en amigos. La comodidad de las sillas delanteras es espectacular, aparte que tenemos el tema de la ventilación y calefacción. Que para los climas que están haciendo por estos días aquí en Bogotá, donde llueve, hace sol, llueve, hace sol. Las sillas están perfectas, atrás también la comodidad es muy buena. Lo que sí me viene a hacer falta de pronto es un conector USB tipo C, porque todos los cuatro son tipo A y me pasó que yo tengo tipo C y no lo pude conectar, me tocó con un adaptador. Y bueno, cosas que ya deben tener la próxima actualización de la camioneta. En performance tenemos 510 caballos de fuerza, que es absurda la potencia que tiene esta camioneta, es demasiada. Y realmente es muy bien aprovechable porque el que compra una Tank no está comprando un Taycan, no está comprando un Audi RS e-tron, que quiere un carro eléctrico de pura aceleración, que cruce espectacular. Sino lo que está comprando es una camioneta familiar con buena potencia, con muy buena potencia realmente. Entonces ahorita estamos en modo Eco y si aceleramos a fondo, sí tenemos esa patada de carro eléctrico, pero no es una patada contundente como sí lo vimos en la XC40. Acá en el modo Eco sí es un poco más progresiva, más amigable con las personas que no quieren o que no están acostumbradas a tener tanta potencia. Y dato interesante es que en el medidor, en el tablero, nos limita la potencia alrededor de 350 caballos. Ya cuando colocamos en modo Sport, el acelerador se vuelve mucho más nervioso y ahí sí ya tenemos los 500 caballos de fuerza para poder adelantar un camión en carretera. Si uno exige esta camioneta con el tema de la aceleración de 0 a 100, el primer intento lo va a hacer súper bien, el segundo también, el tercero también. Pero ya en el cuarto, quinto, si uno los hace muy seguidos, ya el tiempo empieza a desmejorar un poquito. Son algunas décimas, pero pues bueno, es un dato a tener en cuenta. Y otra cosa interesante es que nosotros hicimos alrededor de 6, 7 intentos y la autonomía se nos bajó alrededor de un 10% aproximadamente, que no está para nada mal. Realmente pensé que sí iba a bajar mucho más y si uno la coloca en el modo Sport, la autonomía no baja exponencialmente, sino baja un poco, alrededor de unos 30 kilómetros más o menos. Eso me ha gustado. Un tema que vale la pena recargar es el tema de que tenemos el botón para graduar el frenado regenerativo. Tenemos dos opciones, el modo estándar y el modo larger. En el segundo vamos a regenerar más, pero me ha gustado que en carretera, en bajadas pronunciadas, no amarran lo suficiente el carro para llegar a detenerse. Si no, si va regenerando un poco más, pero deja que el carro fluya. Entonces eso nos quita el estar frenando, acelerando, frenando, acelerando. Si no, podemos dejar el carro que se vaya libremente si tenemos mucho espacio y vamos regenerando la batería. Hablando de la batería, tenemos una capacidad de 86 kWh, que en el cargador de Unicentro nos cargó de un 4% a un 80% en una hora, con un costo de 5 mil pesos. Que eso es como un dólar para los que no son de Colombia, bastante económico, que fue el costo del parqueadero. Va a llegar el momento en el que empiecen a cobrar por todo este tipo de cargas, pero afortunadamente ese día todavía no ha llegado. Todavía podemos cargar los carros totalmente gratis en la red pública. Ahorita nos estamos dirigiendo a una estación que tiene Terpel, en Cogua, al norte de Bogotá, para ver qué tal cargan estas estaciones, que son las que están por todo Colombia y son públicas. Bueno, acá ya llegamos a la Terpel de Cogua, estamos cargando la camioneta, para darnos cuenta un inconveniente relativo que tienen estos carros de origen chino. Los cargadores que tenemos acá, que son tipo 2 y son el CHAdeMO, no le funcionan para carga rápida, sino toca el tipo 1 de AC, que es el que tenemos acá a este lado, entonces pues está cargando una potencia relativa de 11 kWh, entonces pues va a demorar un poco más, pero lo bueno es que se puede cargar. Que se demora más, sí, pero se puede, se puede. Y ahora entrando a hablar de las cosas que no me han gustado, son muy pocas porque esta camioneta realmente me ha parecido casi que excelente. Lo primero es que tenemos una pantalla central de 15 pulgadas, que es enorme, es más grande que el promedio de un portátil de hoy en día, pero no tenemos conexión con Apple CarPlay, ni con Android Auto. Se puede entender que por el tema de las procedencias, por temas políticos, no lo tengan, ok, está bien, pero no podemos tener ningún tipo de navegación. Podemos buscar en el navegador Google Maps, pero pues es como un navegador, no va a ser como en el celular que nos muestra el guiado, sino simplemente nos va a decir la ruta y si hay derrumbes, si hay problemas y ya. No podemos tener ningún guiado, tampoco podemos tener Waze, y podemos ver videos, podemos ver contenido multimedia, desde internet, funciona YouTube, pero lastimosamente plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime, no funcionan, cosa que también debería mejorar. Y pues estamos pagando 283 billones, y no tener esas cosas como tan esenciales para el 2022 en temas de conducción y más de viajes, si siento que hace falta. Si uno quiere colocar su celular con Waze, la rejilla también está muy abajo, pero bueno, eso ya son más cuestiones mías. Y lo otro, es que tenemos 500 caballos de fuerza, y de 0 a 100 y de 100 a 0... El motor, bueno, los motores y los frenos Brembo funcionan espectacular, pero al momento de las curvas se les siente bastante el peso. Es una camioneta grande, obviamente, es una camioneta a 7 puestos, pero se siente bastante pesada, y la suspensión se llega a sentir un poco blanda para la potencia. No para el tipo de carro que es, porque este carro es como ir sobre una almohada, es súper cómodo, pero cuando uno quiere ese manejo deportivo, sí la suspensión llega a ser algo blanda. Y lo que realmente menos me ha gustado, y más por temas de seguridad, es el tema de las luces, no sé si es esta unidad, o no sé si serán todas las tank, que las luces están muy hacia abajo, y realmente, para ver los huecos que están acá cerca, está perfecto, está espectacular, pero cuando queremos manejar de noche, que mucha gente conduce de noche en carretera, realmente la visibilidad es poca, están las luces alumbrando muy hacia el piso, no encontré realmente ninguna opción para grabarle las luces, supongo yo que son de fábrica, o no sé, vuelvo y digo, no sé si será esta unidad, pero al momento de colocar las luces altas, tampoco tenemos una visual tan amplia, sino se nos quedaba con unas de luz en forma de cono, con una punta bastante larga. Si llegaran a mejorar el tema de las luces, créanme que el manejo en carretera se va a gozar bastante en este carro. Las cinco personas, y los dos niños, van a ir súper cómodos, y van a llegar relativamente rápido a cualquier destino, por lo menos acá en Colombia. Y bueno, ya se nos acabó la moneda, tocó ir a recoger el premium. Mentira, ya estoy yendo a devolver la tank, ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo, síganos en todas nuestras redes sociales que están ahí en la descripción del video. Recuerden, mi nombre es Federico, esto es Pitstop, y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye, bye.